Hola. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer para que Locuendo se ponga a deletrear palabras. Pues bien. Tan solo hay que poner la siguiente etiqueta. Y así las voces de Locuendo deletrearán todo el texto que venga a continuación. Para dejar de deletrear, se usa esta etiqueta. Espero haberlo dejado claro, las dejo las dos en la descripción del vídeo. Vamos a hacer una prueba. Voy a deletrear el nombre de mi ciudad natal. C-O-R-D-O-V-A Y bueno ahora no deletreo porque he puesto la etiqueta de no deletear. Esta que señalo en azul. Ya está todo, sé que no soy perfecto haciendo tutoriales, pero si ayudé en algo déjame un me gusta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!